¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como dijimos, lo intentaron siempre, lo mantuvieron, convirtieron, podían ser otro gol más, también podían haber recibido alguno. Sí, sí, la verdad que sí, en el segundo tiempo fue más lindo, de un partido de vuelta, pues ya salieron a buscar, aparecieron más despacio, no pudimos completar más goles, pero bueno, lo contento porque se ganó. Bueno, se ganó un reducto difícil ante un rival, el clásico tradicional acá de Colonial, 12 de octubre, y bueno, ahora se viene otro partido importante el próximo fin de semana. Sí, 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 sabemos lo que significa para el pueblo este triunfo, así que nada, por eso se deja todo siempre, ya te digo, dar lo mejor desde el puesto que nos toque, para sacar adelante la institución. Bueno, ahora sí se nos viene un partido duro, una lástima, se me desensacaron a Quinta Amarilla, así que bueno. No vas a poder estar. A corregir, no vas a poder estar, pero bueno. Bueno, pero sirve, sirve para a lo mejor mover el equipo, tener las posibilidades, fue viendo al técnico, creo que va encontrando el equipo a medida que va jugando. Eso es lo bueno, porque somos un plantel de varios jugadores que el que le toque estar y el que le toque entrar en el banco, son todos parejos, no se nota la diferencia, así que nada, contento y tirando todo para el mismo lado. ¿Para quién el triunfo? Nada, para la familia que siempre está, más que nada. Gracias, Ben. Gracias.